Música Vení y competí con estos divertidísimos juegos en Super Smash El ganador se lleva un millón de dólares Vení y anotate William Hanna al 2423 Esto puede resultar interesante Oye patán Mira esto, compitiendo en estos juegos nos podemos ganar un millón de dólares para nosotros solitos, eh patán Bien, seguro que solo se trata de juegos olímpicos Y bien patán, vamos o no vamos A ganar esos milloncitos y no tendremos que pedirle dinero al jefe Bueno, bienvenido a Super Smash Van a participar en estos juegos y el ganador se lleva un millón de dólares ¿Como es tu nombre? Pierre no doy una Pierre como? No doy una Si, se nota Que me llamo no doy una Bueno, en 10 minutos empiezo yo, prepárense para el desafío Voy a ganar esos millón y el son y nombre deja de ser pierdo y una Ya-ye hehehe Momento che, acá no se puede RF o con mascota ¿Quién es mascota? Ah mi peor patán Ba gra, tan caño Ah, ta bien Bienvenido a una temporada de Super Smash El que gane estos juegos ganará un millón de dólares. Tenemos a los participantes, Juliana Rosen, Daniel Benítez y Pierno Doyuna. Sí, el de los dibujos animados. El primer juego. Salten arriba de estas gomas y no se caigan al agua. ¡A ganar! ¡Uno, dos, tres! ¡Pero qué diablos hago disfrazado de rana! ¡Próximo evento! El que llegue primero gana. El que se cae al agua pierde. ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Ya verán! ¡Usaré el viejo truco de la cáscara de banana! ¡Jejejejeje! ¡Deja de reír, cabeza de Chocolito! ¡Diablos! Las cosas que hay que hacer por un millón de dólares. ¡Próximo evento! El que llegue primero sin caer se gana. ¡Fuerte! ¡Me caigo! ¡Pataaaan! ¡Hasta algo! ¡Vuelve a raíz de mí y te jugo que te convierto en asado de perro! ¡A pierna, no doy una! ¡Prepárense para el próximo juego! El que llegue primero corriendo en su pista sin caerse al precipicio. ¡Se lleva el millón de dólares! ¡Esta es la parte que me interesa! ¡A ganar se ha dicho! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Jejejeje! ¡Ya voy a secar! ¡Jejejeje! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué dices? ¡Bamá! ¡Bamá! ¡Atención! ¡Tenemos un ganador! ¡Ganadora es Juliana! ¡Velificaciones Juliana! ¡Se lleva un millón de dólares! ¡Diablos y recontra diablos! ¡La próxima vez tú se quejará un empleo! ¡Yo nunca debí haberme anotado en este programa! ¡Y ahora estoy todo mojado, lastimado y no gané mis millones! ¡Maldición! ¡Patán! ¡Me he caído en esta zanja! ¡Ve a pedir auxilio! ¡Patán! ¡Gracias! ¡Gracias!